hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un vídeo sabroso rico delicioso donde vamos a probar dos de las hamburguesas más famosas en eeuu y no estoy hablando de mcdonald's de burger king de wendy's me refiero a fight guys y chay chak así que hoy vamos a comprar esas dos a ver cuál de las dos es más buena en presentación en sabor y en la cantidad de lo que te ofrecen así que acompáñenme en este sabroso vídeo y ¡Suscríbete! Mayonesa, ketchup, lechuga y jalapeño. ¿Y un milkshake de bananas, por favor? ¿Quiere muy grande? Por favor. ¿Papá no va a querer? Ah, medium fried food. ¿Alma más? Solamente. Bueno, mi gente, ya nos pedimos la hamburguesa. Lo bonito de acá es que tú puedes escoger los ingredientes que quieres adentro. Así que le pedimos mayonesa, ketchup, jalapeños, lechuga. Y pues lo normal que traes. Ahora, esta es la presentación. Bueno, mi gente, la presentación de esta hamburguesa la verdad es que te hace sentir y que te la quieres comer ya de un bocado. La carne se ve jugosa y son dos pedazos de carne, todo bien puesto. Los jalapeños pues creo que vienen un poco más abajo. Son dos pedazos de carne y el queso bien derretido, rico, como me gusta. Y bueno, a dar. No sé dónde morderla. Mmm. Qué sabor. O sea. Es una hamburguesa única. Única. El pan es suave, la carne es suave, el sabor de jalapeño es rico, la mayonesa. Todo va en su punto donde tiene que ir. Así que, muy, muy rico. La verdad, hamburguesa muy, muy buena. Hoy vamos con la presentación de las papas. Lo que es sorprendente porque pedí medium fries. En otros lados, si vas y pides medium fries, es algo así. Más o menos. Así. Estas son las medium fries en Five Guys. Y vamos pues con el sabor de las papas. Qué tan buenas son. Es que están buenas. Que no necesitas ni la ketchup. No están saladas. No están aceitosas. Están... Ni ese punto rico. De verdad. Buenísimas. Cantidad dicen que no es calidad. Pero aquí cantidad también es calidad. Buen. Y bueno gente, también nos pedimos un banana shake. De un batido de banana. Ah bueno, sería un milkshake. Que es hecho con leche. Con whipped cream. Y some medium. Y vamos a ver cómo está esto. Delicioso. La verdad es que hay shakes. Que nunca pasa de la farilla porque está muy espeso. Esto no está tan espeso. Pero tampoco es que está líquido. O sea, está bueno en su punto. Muy buena leche. Antes de que continuemos con este video, quiero darles un dato curioso sobre Five Guys. Jerry y Jani, que son los fundadores de Five Guys, le dieron a sus cinco hijos la elección entre ir al colegio o empezar un negocio. Los negocios ganaron. Así que empezaron bajo el nombre de Five Brothers, que sería cinco hermanos. Pero luego cambiaría su nombre a Five Guys. Lo que terminaría siendo en español cinco chicos. Así que fue buena elección. El colegio o los negocios. ¿Qué ustedes piensan? Y bueno mi gente. Y ahora ya nos encontramos en Shake Shack. Y pues para serles honesto, nunca he probado Shake Shack. Así que será algo de verdad. Reacción por primera vez. Me sorprenderá. Me gustará. Me encantará. Eso lo vamos a descubrir. Y pues lo mismo que hicimos con Five Guys. Vamos a ver. Los precios. La cantidad de lo que trae. El sabor. La conste. Con. Const. La con. Con. ¿Cómo se dice? Const. 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 El sabor y todo lo que conlleve a una rica hamburguesa. Papas. Y shake. ¿Por qué? Pues también vamos a pedir un shake. Ya que. Sh. Const. 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 Context. 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 Ah. Antes de que entremos a Shake Shack. Pues también les vamos a dar unos datos. Sobre cuántas locaciones tiene Shake Shack. Y dónde exactamente está. Pues. Shake Shack tiene aproximadamente 260 locaciones. Y la mayoría se encuentran en Estados Unidos. Con 168 dentro de Estados Unidos. Y las demás son internacionales. Ahora. ¿Dónde se encuentra Shake Shack? Pues no se encuentra en todos los estados de Estados Unidos. Palga la redundancia. Sino que solo se encuentra en Nueva York. Pensilvania. Florida. New Jersey. Connecticut. Américo. Massachusetts. Y Virginia. Así que Shake Shack solo se encuentra en 7 estados de Estados Unidos. Y vamos. Y vamos. Y vamos. Y vamos a pedir la Chack Burger. Que sería ya la Cheese Burger. Sí. La que se pareciera un poco más a la Cheese Burger que pedimos. Pero esta trae una salsa especial que le llaman Chack Sauce. Pues. Que será. No tengo ni idea. Pero la vamos a descubrir. Bueno mi gente. Vamos saliendo de Shake Shack. Lastimosamente este review no lo vamos a poder hacer dentro de la vacacion. Porque esta prohibido grabar. Mira. Esto no importa. Un punto menos por eso. Porque en Five Guys no nos dijeron nada. Hasta nos dejaron grabar un poco como hacían las hamburguesas. A diferencia de acá. Pero. Eso lo dejamos aparte. Ahora vamos a ver. El sabor. Que es lo que nos interesa. Y bueno gente. Pues ahora vamos a probar. Tratamos de pedir lo mismo. Que pedimos en Five Guys. Y pues el precio no varia mucho. Si estos aquí fueron 19 dólares. Y ya fueron 20. A ver. Estas son las papas. Que son mucho menos. Que las que nos dieron en Five Guys. Pero vamos a ver el sabor. Si están buenas. La verdad que. No salen de papas. Común. Podríamos decir. Pero le vamos a poner ketchup. No sé. O sea. Están buenas. Son papas. Pero tienen un condimento ahí al fondo. No sé si es mucho aceite o un condimento. Se le siente un poquito fuerte. Si está. Vamos a probarlo. No. 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 bueno, buenísimo. Es entre jugosita y seca, o sea, crunchy. Tiene buen sabor la carne. Y bueno gente, si vamos a probar el shake. Este lugar se llama Shake Shack, así que tienen que hacerlo, no era nombre en este shake. Es un shake de cookies and cream, así que no pudimos encontrar algo parecido al de Five Guys, pero lo que importa es el sabor que ellos van a dejar. Bueno, el vaso es más pequeño que el de Five Guys, como se puede ver, pero pues se dice que en los envases pequeños vienen los mejores aromas, así que vamos a ver si es cierto. Es rico. O sea, nada que decir shake. Shake Shack. Shake. Buenísimo. Rico. Y no me gusta el helado de cookies and cream, no me gustan las galletas Oreo, pero este shake está buenísimo. Muy, muy rico, la verdad. Con el shake, delicioso. Y bueno mi gente, conclusión de este video, pues lo vamos a hacer en este momento. ¿Qué es lo que deducimos? Vamos a empezar con papas. Papas, creo que gana Five Guys. Las papas de Shake Shack están buenas, pero la cantidad y la calidad que tiene Five Guys le gana a mí. Podríamos decir que un 10, Five Guys y un 7, Shake Shack. Hamburguesa, punto a destacar y es muy importante, siento yo en mi gusto, y esto es en lo personal, que te dejen escoger lo que tú quieres ponerle en Five Guys. Y eso te hace que tu hamburguesa sea la hamburguesa que tú quieres, específicamente lo que tú pediste. Shake Shack pues tiene su salsa especial y un sabor rico la carne también. Así que me voy con un 10 para Five Guys y un 8 para Shake Shack. El sabor está rico, no me malentiendan, pero el punto en el que te permiten escoger tus toppings, eso le da un plus. Y pues la hamburguesa de Five Guys es un poco más jugosa que la hamburguesa de Shake Shack. ¡Shakes! Aquí es donde está lo difícil. Es que me gusté el shake de Five Guys, pero el shake que tenía Shake Shack es... creo que me voy con Shake Shack. Si viniera, viniera solo por un shake de Shake Shack, la verdad. Porque, como les decía al principio, no me gustan las galletas Oreo, y no me gustan los helados de Cookies and Cream, e hicieron que me gustara un shake de Cookies and Cream. Así que ese es un plus. Así que les doy un 10 en el shake y un 8 para Five Guys. ¿Cuál es la mejor hamburguesa para ti? Aunque no sea ninguna de estas dos, ¿cuál es la mejor para ti? Si me lo dejas en los comentarios y lo veo, pues puedo buscar la forma de irla a probar, sea la hamburguesa que sea. Antes de que termine el video, pues déjame en los comentarios si tú ya probaste Shake Shack, si ya probaste Five Guys, si hay en tu país y no hay, y cuál a ti te gusta más si ya las probaste. La verdad que, pues, es un debate muy grande, creo. Y bueno, mi gente, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Y sin más que decir, mi gente, nos vemos pronto y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!